Ya tenés instalada esa frase, ¿no? A ver, date vuelta, yo te veo bien Eh, puede ser que lo veamos a Faku y a Tincho Me muero, me muero Bueno, Faku, Tincho, estamos acá para hacerle el aguante, eh, vamos, muchachos Lo suplastamos, ¿estamos? Sí, señor De la mano del muñeco vamos a Japón Hoy se cumplen nueve años que abandonaste Hoy se cumplen nueve años de gas pimienta Vos abandonaste, eh En la manga Tiraron gases porque le han dado agua de los bidones de boca No, video ¿A qué le tenemos que dar las gracias por estar acá, Faku? Muchas gracias a la gente de eSport Por darnos la oportunidad de estar acá Y bueno, acá le vamos a dejar el link para que vayan a descargar ese juego No vinimos solos No vinimos solos, vinimos con muchos invitados Muchos invitados Y mirá, nos enfocamos Se ganó 3 a 0 3 a 0 Yo también Para amigos del River ganan 3 a 0 ¿Predicción para hoy? 3 a 0 Tranqui 4 a 1 4 a 1 4 a 0 Para sacar chispa ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! Ya arrancó Borja Bueno gente, empezamos el video Sabemos que Tincho y Paco están en la cancha y tenemos invitados, primero tenemos el talismán hoy Bienvenido talismán como siempre, ya está, yo lo apodó así el talismán Y tenemos dos invitados especiales, primero empezamos por el artista, por Max Carra Ya saqué las cuentas, entiendo por qué no contestas Espectacular un aplauso para Max Carra Un sueño estar acá Vamos Un sueño estar acá Fanático y artista de Idoi Vicente, loco, bien Artista porque es cantante, para el que no lo sepa, para el que no conoce la banda de Idoi Vicente Lo tiene que conocer brevemente, lo conocemos todo en TikTok, super viral Dale, con este tema te voy a hacer viajar en el tiempo Con este tema te voy a hacer viajar en el tiempo, escuchá Claro, ya está, con eso ya está, ya lo conoces Con 3 a 1 te va a hacer viajar en el tiempo Va al tercero, y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero, y gol de a River, gol de a River Vamos a ver, empezamos con todo, empezamos con todo Y bueno, tenemos al hermano, a Tommy, espectacular, acá bajando a River Gracias, muy bien Bien, hasta que vienen, bien, bien, bien Están los 3 de River, pero les quiero poner un poco de presión Invitado que viene a la disputa, por primera vez, siempre gana Y a lo sumo no pierde Y a lo sumo no pierde A lo sumo no pierde, ya si pierde eres un montón Muchas gracias, pero graba Confío, porque estamos de locales Todo esto que está haciendo, es para intentar quemar, así que no le den pelotas Simplemente confío en Borja 2 a 0 ganamos El otro día en la calle nos encontramos con un hincha de Libertad Estaban acá para ver el partido y le pregunté si Libertad tenía alguna chance de ganar a River Le dijo que no Si, 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 si River hoy va a ganar 2 a 0 Ahí está Ahí está River 3 a 1 1 a 0 River Bueno, yo voy a decir que River gana 5 a 1 hoy Uy, jugado está El otro que me dijo el hincha de Libertad Es que son señores Todos los jugadores tienen un problema de alficio Ah, bueno, listo, ya me parecía ¿Estás seguro? Segurísimo, lo vuelo A ver Jueguenla, tiene el corno Todavía no terminó Todavía no terminó Es esta, es la del corno, del corno, del corno Ah, pero vos con un pochocle Dale Gol Pilo Mati Suki Suki Me tengo que decir el gol antes Ah, nada más Sushi Me gusta Si, eh ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué brujo de su madre! Ya está, offside ¿Qué es eso? Sí, lo vamos a pagar, por date Ahí está ¡Ay! Sí Ahí está ¡No! ¡No! ¡Bien, Borja! ¡No, Borja! ¡Qué arquerazo, Borja! Uy Igual era offside, no era offside, creo Ah, es el tipo que tiene los guantes Ah, es el tipo que tiene los guantes puestos Mira, sale de Borja Mira como se tira Solo a Borja le pasa Cosa que le pasa a la Borja Ahí está Habilitado No sé No, pero cuando quedó tirado No sé Acá cuando queda tirado Ah, ahí sí Sale y entonces queda uno Sí, sí, claro No, pero está Tiene que quedar dos jugadores atrás Dos a dos jugadores No, había uno Esto es todo más malo que los boludos del top No, vamos a dejar que los boludos del top Lo que voy a hacer es paseniosa Están cagados Están cagados Están cagados Están cagados Los lobos están cagados La juventud ahora Me siento de riesgo diciendo esto Pero la juventud ahora usa mucho el Kirikacho de nuevo Se usaba antes, en nuestra época ninguno de nosotros no lo usaba y ahora todo pibe de 25 para abajo Quiricocho Yo siempre lo uso Nico usaba el VHS Dale, Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Bien, bien Casi hace el gole del viejito Si, miralo es aca porque domingo no vas a ver uno El dinero es tuyo Si te diste goles, miralo es aca porque domingo no vas a ver uno De ustedes no voy a ver uno, boludo El dinero es tuyo El chileno Vamos, 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 River Play Vamos, River Play El chileno Mirá Mirá Juega el Chile Juega, juega No Todo arrancó con ella, ves Todo con él Te diste cuenta, te diste cuenta Te lo di ¿Posemos meternos de nuevo? ¿Cuanto? Ahí está No! Boludo, mirá vos Tacate las polleras que no veo Jajajajaj ¿Qué pasa? ¿Oye lista? Es un pantalón pelotudo Gol de rodilla. Arriba de cuando... Ay Lolo, ay Lolo, de noche y día. Esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos millonarios. Sí, sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cobrar! ¡Cobrar! Hay otro igual. ¿Lostó? ¡No, no, no! ¡Párate, tranquilo, tranquilo! ¡Paulo, no! ¡Párate! Sigue olidando, no, olidando. Vos te parás y en directo lo voy. Tíralo, casco, tíralo. Eso es, hay que tirás dentro, loco. Ahí está, sacó. ¡Gol! Gol! ¡Gol! ¡Bien colibrí! ¡Bien colibrí! ¡Bien colibrí! ¡Bien colibrí! ¡Bien colibrí! ¡Vamoooos! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Vamos Tarimales! ¡Vamos Tarimales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡La puta madre! ¡Borja! ¡Te amo! Yo confiaba en vos ¡Yo confiaba en vos borjita! ¡Es certero! ¡Es certero! ¡Es certero! ¡El centro de Milton! ¡El centro de Milton! ¡Mirá! 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 ¡Bajó negrita! ¡Te amo amigo! ¡Mirá! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Casco! ¡Bien! 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 ¡La final se cierra! ¡Bien! ¡No! ¡Cerró bien boludo! ¿Tocó la pelota? ¡No! ¡Si! ¡Boludo! ¡Vos solo habiste pelado! ¡Cerró bien! ¡Cerró bien! ¡Cerró bien! ¡No boludo! ¡A ver que son! ¡Cerró bien! ¡Es el millonario! ¡Y vamos! ¡Vamos! 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 Opa! ¡Opa! ¡Penal! ¡Que no! ¡Penal! ¿Qué tal tira? Bien casco, bien Impecado Dale, el grupo va a venir para tirar Bien casquito Se vila por lo menos, Felahiri Se la sacó, boludo ¿Por qué nunca se dio cuenta, boludo, de Michelli que casco tiene que ser una abacacha de su madre? Nunca tendría que haber sido suplente Lo castigaron contra el Inter y no era de él la culpa Nooo Bien Armani Saca la caca, a la mierda Bien, bien Pulpo Dale, tapen Bien Armani A la pelota le tenes que pegar hijo de punta Pulpo, bien Dale Bien, habilitado Dale, corre Borja Es el segundo Nooo Tienes que ser egoista Y decir que da la sombra ¿Cómo se llama el complejo que se me da? Dale, dale, dale Por favor, Colibrí No Al pedo, al pedo Al pedo ¿Por qué se frenó, boludo? Al pedo 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 Y si Usaron los burros Usaron los burros Esto del dos Usaron los burros Madre 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 La misma del otro día Mira boludo A la chica A la chica no mola alguien Por favor El cocho Pegar al arco ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Bien! 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 ¡Mire Che Verde! ¡Linda! ¡Llegá, llegá, llegá! ¡Frenate! ¡No! ¡Mirá vos! ¡Bien! Viene el peluca Viene el peluca Mejoro el peluca desde hace más tiempo Parece que tiene ganas de jugar Que burro que es Que corra boca independente Vamo, vamo, vamo ¡Cobrado, hijo de puta! ¡Cobrado, descontrolado! Y a Solari, claro, pero antes era... Viene una falta, hijo de puta Ahora se hicieron el segundo porque hicieron... ¡Ah, sí! ¡Dale, ahí está! ¡Dale, ahí está! ¡Ahí está! ¡Opside! ¡Dale, pollerita! ¡Ah, porque amonesto, tienen que esperar a qué cosa! ¡Ah, ahora amonestas! ¿Dónde ves una polla? ¡Ahora que no amonestas! ¡A ver, date vuelta, yo te veo bien! ¡No! ¡Ves que sos un puto! ¡Qué puto que sos! ¡No! ¡No! ¡Qué maldín! ¡Qué maldín! ¡No fue en el calcet! ¡No, no fue en el calcet! ¡No 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 fue en el calcet! ¡Vamos a colocarlo! ¡Bien! 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 ¡Bien fordú! ¡Se descarga más seco! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está, ahí está, la celada, la celada, la celada dale, enganche y pegale, allá. ¡Gol! 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 ¡Vamos Miguelio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!! ¡Gol! 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 ¡Gol, viejo! ¡Gol! 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 ¡Gol, viejo! No le salió el intento de empapatos, boludo. Era así, era enganchar y pegarle. ¡Gol! 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 ¡Gol, viejo! Deja a pegarle a Borja y te la manda a guardar, papá, me detenés! ¡No le traigés el arco! ¡Bien! ¡Bien Alberto! ¡Bien! ¡Bien Julio! ¡Vamos! ¡Mamá! El talibato va a bajar. ¡Talibán tranquilo! ¡No! ¡Talibán tranquilo! ¡No! ¡No! ¡Guarda el micrófono! ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 Ya estamos ahí, ya estamos ahí. ¡Bien! 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 ¡Se para vos! ¡Se para vos! ¡Se para vos! ¡Botelo puto la puta que te esparo! ¡Se para vos! ¡Se para vos! ¡Se para vos! ¡Bien! 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 ¿Por qué no aplauso para Libertad? Porque un 14 de mayo del 2015 un equipo no se presentó al segundo tiempo Y Libertad sí se presentó al segundo tiempo El partido se ha suspendido Se ha suspendido el partido Orión lo llamó, mirá, vamos dice Orión Ah, no, no, no No tuvo miedo Hay que aprender a perder y no abandonar Exactamente, no tuvo miedo de presentarse a Juan Conrío en el segundo tiempo No cualquiera lo hace El 14 de mayo del año y del 2015 Boca no se presentó Le mandamos un beso Muchachos, el partido se suspendió por los hinchas ¿Cómo van a estar saludando? Muchas gracias a los invitados especiales Un honor y nos pone muy contentos que hayamos ganado Porque los Dipli dijeron, si ganamos, los vamos a ir invitando Así que si quieren que Río gane la copa Y que nos inviten Nos tienen que invitar Si no, no ganamos la copa Y bueno, y Abeja el domingo Y Abeja el domingo El domingo, loco, creemos Vamos Dipli Terminó, terminó, terminó Ya está, luego Terminó, terminó Terminó, terminó Salí Vamos Terminó Bien Rivel Vamos Rivel Vamos Rivel Ya veamos el diante, animado El para vos 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 Como lo ves en los videos es así Y es una mística única Bosta Bueno, bueno Ojalá que en algún momento nos toque enfrentarnos Bueno, cuando Mati Hay un mosquito Bueno, ojalá que en algún momento nos toque enfrentarnos en un clásico Y ahí van a saber lo que es Ese es el partido más importante que se vivió acá donde se juega, siempre se vive y es una locura Sería un sueño Sería un sueño Bueno, ojalá que en algún momento nos toque Y bueno gente, nada, obviamente vayan, siguen a todos Dale boludo, Mati, vamos a hacerlo rápido Bueno gente, vayan a seguir a todos los chicos a las redes sociales, se los vamos a dejar ahí en la descripción para que vayan a seguirlo VAMOS 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 Y AL MUNDIAL DE CLUB VAMOS Y mientras tanto, otros juegan en otra cosa Otros juegan en Directive Sports Bueno, mañana nos vemos nosotros VAMOS Mañana Nos vemos Chau chau